Es una canción a dúo, tuvimos unos pequeños tropiezos por ahí, pero ¿qué les cuente? Mira, lo conocimos acá en la ventana, practicamos al toque el tema y salió, ok. Para que todos ustedes lo disfrutan, el tema se llama Sombras Nada Más. En el duelo se presentan Camilo Sesto y Héctor Blavó. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azules como el cielo y el mar. Vive encerrado para mí, presente estoy aquí, sufriendo en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de tu voz. Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de esta historia sin final. Sombras nada más, sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y yo te dejo como un duende llorando, sin el azul de tu bello mirar. Que se han cerrado para mí, sin verte estoy aquí, sufriendo en mi soledad. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi voz. Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y estoy en vida muriendo, entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Muy bien. Camilo Sesto y Héctor Lavó. La consigna era mantener al personaje y la caracterización. Vamos a ver qué opina nuestro jurado. Comenzamos con Fernando Armas. Me gustó el dúo, para mí sí mantuvieron el personaje y estuvieron en el mismo. Muchísimas gracias Fernando. Mari Carmen, su opinión por favor. Un verdadero dúo, me gustó muchísimo. Al final hay un problemita con la letra, pero muy bien, lo felicito, muy bien. Muchas gracias Mari Carmen. Ricardo, lo escuchamos. Sabemos que el reto es difícil, esto ustedes lo ensayan muy rápido, para que el público lo sepa. Recién cuando vamos descubriendo quiénes son los que sobreviven a las sentencias es que pueden armarse las combinaciones. Entonces no tienen mucho tiempo para ensayarlo. Bueno, si bien coincido con Fernando en que han mantenido los personajes, y eso está bien, porque eso es el corazón del reto, a mí me parece que los problemas de letra han sido bastante más grandes. Ha habido casi una estrofa completa cambiada ahí, y el que ha mantenido correcta la letra ha sido el señor Héctor Lavó, creo que Camilo es el que más ha cambiado. Y al final también ha habido una desafinación ahí, Camilo, en tus últimas frases. Coincido que hasta la fecha este ha sido el mejor dúo, porque han ensamblado bien al principio, pero los problemas no los puedo pasar por alto, han estado ahí. Muchísimas gracias, Camilo y Héctor, por favor tomen asiento.